Arroba Líder Manolay, nuestra vida de comunicación. Ya te invito a que participes, a que nos escribas, a que nos digas qué ves de esta locura que nos envuelve en este momento. Cuando algunos, en este caso yo voy a hablar en primera persona, voy a decir cuando yo cuestiono, critico, señalo, es siempre con un ánimo de construcción. Siempre. Siempre. Habría que sortear esta apreciación que voy a hacer, pero en nuestro país es imposible sortearla. No la puedo soslayar porque enseguida hay gente con muy malos pensamientos. Lo primero que voy a aclarar es que estoy tan interesado como ustedes, si se habla de interés, deseoso como ustedes, si hablamos de deseo, con ganas, si hablamos de aquello que nos llena, nos completa como personas, que Argentina juegue la Copa del Mundo. Tengo las mismas o más ganas que vos que estás del otro lado. Porque trabajo como periodista, porque lo más importante que tenemos los periodistas que cubrimos fútbol es poder trabajar en una Copa del Mundo, porque tuve la suerte de cubrir cinco mundiales y para mí sería un sueño no solo completar mi sexto mundial, sino conocer Rusia, por ejemplo. Porque es mi trabajo, porque es una manera de confirmar cada cuatro años que uno está vivo en la tarea y que va rivalidando los laureles, los pergaminos, sus títulos, si querés llamarlo de esta forma. Porque tengo un hijo que ama el fútbol, que juega el fútbol, porque yo amo el fútbol también, porque fui socio de un equipo desde que tenía un día de vida, porque voy a la cancha desde que tengo menos de un año, hace más de 40 que vi al estadio casi todas las semanas, porque ya he comentado más de mil partidos, y porque amo el fútbol igual o más que vos, igual o más que vos. Pero además de todo eso, tengo un compromiso con la tarea, con la profesión que elegí, que abrazo con afecto, con amor. Lo más lindo que tengo en la vida después de mi hijo es ser periodista. Y tengo la suerte de poder hacerlo todos los días y de tener la chance, como muy pocos tienen, de contar con cuatro horas por día para decir todo lo que tengo ganas. Con total libertad, tanto en Canal 26 como en Radio Latte, donde estoy todas las mañanas. Como en Fox, los lunes o los domingos. Y cuando hace tanto tiempo vengo cuestionando y señalando lo que está pasando, mientras otros eligen no decirlo, yo no digo que aquí yo no tenga razón lo que yo la tenga, que quede claro. Solamente hay que hablar de por qué digo lo que vengo diciendo. Que no es nuevo. Hoy, ¿qué hago? ¿Le pego al muerto en el suelo? Le pego... Supongamos que no está muerto. ¿Le pego al tipo que está en terapia? ¿Le pego al tipo que está agonizando en el suelo? No, si yo le pegué cuando estaba parado. Yo cuando estaba parado le invité a pelear. Le dije, levantá la guardia. Ahora que está en el suelo le voy a pegar. Ahora todos le pegan en el suelo. ¿Cuánto hace que vengo diciendo todo esto que vengo diciendo? Los amigos de Lionel. ¿Cuántos años hace? Por eso Messi no me habla. Otra cosa, no tengo problema alguno con Messi. ¿De dónde inventan cosas como que yo le digo pecho frío, como que yo digo que es malo? ¿De qué están hablando? Me gustaría que escuchen bien o que en algún momento me manden un video. Un video. Con otro video, pido disculpas, hago la prenda que ustedes quieran, cumplo con la tarea que me asignen. Un video donde yo le haya dicho pecho frío a Messi. Uno. Uno. Un video donde yo diga que Messi no sirve. Todo lo contrario. Lo que van a escuchar siempre de mí, y van a encontrar muchos videos de esos, es que sin él no tenemos posibilidad alguna de soñar con nada. Silencio, Macu, por favor. Sin él no podemos soñar con nada. Por suerte lo tenemos. Y si lo tenemos, aprovechémoslo. Ahora, aprovecharlo significa aprovecharlo en forma integral. Si queremos que el equipo juegue en torno a él, no lo hagamos jugar a 40 metros del arco. Es una serie de desaguisado tras otro. Esto no es casual. Esto que nos pasa no es casual. Y no es de ahora. Por eso digo, algunos se dieron cuenta ahora. Bienvenidos. Bienvenidos. En mi tren no pueden subir. A mi tren no suban. En mi tren no suban. Porque en algún momento en ese tren, yo manejaba la locomotora y parecía un loco. Y me señalaban, me cuestionaban. Ahí va el loco. Ahí está el loco que critica a los jugadores de la selección. Al que ustedes aman. Y ustedes se equivocan. Ustedes se equivocan. Ustedes no deben amar a estos pibes. Ustedes deben amar la camiseta argentina. Lo que debemos amar con profunda devoción es la camiseta de la selección argentina. No a estos pibes. Porque estos pibes no han hecho nada para que sean amados. Podemos amar a Maradona, que jugaba con el tobillo roto, que viajaba en económica, fila 40. Llegaba, jugaba y volvía y jugaba allá. Fila 40, cruzaba el océano un sábado, llegaba el domingo y jugaba el martes. Digo, a esos tipos los podés amar. ¿A esto? Que son una mezcla de Aerosmith con Rolling Stone. Que baja con los auriculares. Que tienen un profundo desprecio por vos. Tienen un profundo desprecio por vos. Y te lo vemos contando hace años. Que no tienen contacto con vos. Que si pueden evitarlo, lo evitan. Le generás urticaria. Entendelo. Eso le provocás vos a estos pibes. ¿Y vos los amás? ¿Vos vas a la cancha a gritar por ellos? No, tenés que gritar por la selección argentina. Y hoy no hay mucho para gritar la selección argentina. ¿Sabés por qué? Porque ellos no han hecho un mérito suficiente para que gritemos por la selección argentina. Una selección argentina que no tiene norte. Que no tiene rumbo. Que no sabemos qué quiere hacer. Cuando la selección argentina la dirigía Menotti, te guste o no. No, porque Menotti genera las antinomias que también despierta en cuanto a antagonías Bilardo, por ejemplo. Vos sabías a qué quería jugar Menotti y sabías a qué quería jugar Bilardo. Yo te pregunto. ¿Alguna vez supiste que quería jugar el Tata Martino? ¿Alguna vez supiste que quería jugar Maradona? ¿Alguna vez supiste que... Estoy hablando del Diego a un entrenador, eh. ¿Alguna vez supiste que quería jugar Batista? ¿Alguna vez supiste a qué quería jugar Edgardo Bausa? ¿Sabemos hoy qué pretende hacer Sampaoli? Cuando llegó Sampaoli me acuerdo que dije, bienvenido Sampaoli, te tengo fe, todo mi crédito. Me parece además una cuestión de caballero hacerlo, ¿no? Una vez que ha sido nominado, una vez que fue designado, que firmó contrato. Y digo, ¿vamos a apoyarlo? Claro que sí, apoyémoslo. Pero además son de los que creen que a vida cuenta del no, el no rotundo de Simeone, otra vez. El no de Simeone, el no de Gallardo. Creo que Sampaoli era uno de los apetecibles entrenadores con posibilidades de dirigir la selección nacional. Una cosa es que yo le dé la bienvenida formal y que crea en sus cualidades. Y otra cosa es que no señale que desde que llegó a la selección es un fiasco este tipo. Es un fiasco, es casi un bochorno. Él y el pelilargo colaborador que tiene atrás, que se contagió. Becachés era un pibe normal, dirigía la Defensa y Justicia y la rompía. Lo llamabas, atendía el teléfono, se contagió. Se vuelven locos. Se vuelven locos. ¿Cómo no exigirle a Sampaoli, que es el técnico que más plata gana en la historia del fútbol argentino? En toda la historia del fútbol argentino, en nuestra rica historia, en nuestra hermosa historia, Sampaoli gana más dinero, se lo pagan, lo merece. Aquí nadie te regala la plata. Gana más plata que Bilardo, que Menotti, que Bianchi, que Ramón Díaz, que Martino, que Maradona, que todos. Tiene 14 colaboradores y pidió incorporar un decimoquinto, que es un fisioterapeuta cubano que él ya tuvo en Chile. De ahí a tener las injerencias y las ínfulas que este hombre tiene, me parece que es el momento en el cual Claudio Tapia, presidente de la AFA, tiene que ponerse los pantalones largos. Y si no tiene la capacidad para ponerse los pantalones largos, que llame elecciones. De ninguna manera voy a permitir que sea Sampaoli quien elija la música que se pasa en el entretiempo de un partido. Sampaoli definió que ayer en el entretiempo había que escuchar a los redonditos de Ricota y a la renga. Estamos todos locos. ¿Por qué no te ocupás de jugar más o menos de forma decorosa? Y te das cuenta, como nos damos cuenta a todos los argentinos más o menos razonables, que amamos el fútbol y que vemos a la selección siempre que juega, que Pastore no puede ser solución de nada. Que Dybala está muy tiernito. Que se terminó la época de los Agüero, los Di María y los Mascherano, los Romero. Solo vos no te das cuenta. Algún día me acuerdo que haciendo una editorial en Fox, agarré una escoba, empecé a pasarla, ¿no? Me gusta hacer un poco de show. Creo que el periodismo, mientras uno diga lo que tiene que decir con contundencia, con respeto, porque siempre hablo con respeto, pero con contundencia. No me interesa ser amigo de Sampaoli. No estoy para eso. Cuando estudié periodismo no había una materia que decía amigo de. Periodismo, hago periodismo. El que la entienda bien y el que no la entiende, problema de él. Cuando agarré una escoba y empecé a barrer y decía, Bausa, barré porque te barren, barré porque te barren, te barrieron, te barrieron. Cuando tenés un técnico que es alcahuete de los futbolistas, está frito. Sampaoli llega y en las primeras conferencias de prensa lo único que hizo fue una secuencia tras otra con respecto a Messi. El rey Leo, el enorme Leo, el gigante Leo, Leo es nuestro. Una vergüenza. Una vergüenza. Yo nunca escuché a Villardo hablando así de Maradona, mientras Villardo era jugador y Maradona era su técnico. Nunca. Nunca escuché a Menotti hablar así de Kempes o de Pasarela, mientras estos eran sus jugadores. El técnico es el líder, el técnico es el guía, el técnico es la bandera. Y tiene que tener una autoridad moral y de conducción por encima de cualquier jugador, hasta de su capitán y por más figura que sea, llámese Messi. Sin desconocer lo que significa Messi. Pero basta de chupar así las medias. O tenés miedo que te saquen. La verdad que la coyuntura me lleva a pensar que Sampaoli convocó a Güero porque es amigo de Messi, como siempre dije. Los amigos de Lionel. Una banda que nunca se terminó. Una banda que nunca se terminó. De lo contrario, explíquenme ustedes. ¿En qué otro escenario? Con una situación que no nos resultaba favorable en el centenario de Montevideo. O perdiendo con Venezuela en nuestra casa. ¿En qué otro escenario va a recurrir a Güero? Fueron dos escenarios absolutamente propicios para el ingreso del Kun Agüero. La historia me lleva a pensar que efectivamente vino a completar un lugar porque es el mejor amigo de Messi. Porque es el mejor amigo de Messi que estuvo en la selección. De lo contrario, el técnico no lo usa, no lo tiene en cuenta. Y tiene como prioridades por encima del Kun Agüero. Pero a Pastore en ambos partidos, a Benedetto ayer, esto me hace pensar, que no lo considera el Kun Agüero. Y si no lo considera, por suerte no lo considera. No lo traigas más, hermano. No lo traigas más. Como dije hace un rato, se terminó la era de Di María, de Mascherano, del Kun Agüero, de Pastore, de Romero, de Vanega. Creo que algunas cosas se terminaron. Algunas cosas se terminaron. Esto que le pasa a Di María, que estamos viendo en pantalla, es solamente producto de la presión que no puede soportar por las críticas, porque permite él que su mujer saque en redes sociales a defenderlo y a interactuar con hinchas o con internautas. Está todo mal en la selección nacional. Y la historia me marca lo siguiente. Y me pregunto, ¿por qué vamos a ganar los dos partidos que quedan? Ojalá los ganemos, ¿no? Si ganamos los dos partidos que quedan, vamos directamente a la Copa del Mundo. Si ganamos los dos partidos que quedan, vamos directamente a la Copa del Mundo. Si conseguimos cuatro puntos, cuatro puntos, sería buenísimo. A ver, con esta selección tan floja que tenemos, conseguir cuatro puntos es casi una quimera. Es tirarse un pleno con la última plata que te quedó en el bolsillo. Pero bueno, cuatro puntos, vamos a pensar que alguna vez los Rolling Stones se van a sacar la pilcha de superestrellas y van a ponerse la de Fagina. Supongámoslo. Con cuatro puntos, ¿podemos ir directamente al Mundial? ¿Podemos ir al repechaje o podemos quedar eliminados? Con uno, dos o tres ni te cuento. Perdiendo los dos partidos nos quedamos afuera. Uno, dos, tres, cuatro o seis puntos. Con cualquiera de esta cantidad de puntos que obtengamos en los próximos seis, podemos ir al repechaje, podemos clasificarnos o podemos quedar afuera. Lo único que nos garantiza ir al Mundial y no depender de nadie más son los dos partidos. Y me pregunto, te pregunto, ¿por qué le vamos a ganar a Perú de local? Ojalá. Que quede claro, mi deseo va por otro lado. Y me molesta tener que aclararlo todo el tiempo. Por la mala fe de muchos que están del otro lado. No, quiere que gane. Sí, quiero que gane. Y más que vos. Porque vivo de esto. Porque quiero ir al Mundial, porque quiero laburar, porque me encanta ir al Mundial, porque es lo más lindo que hay. Porque soy argentino y cuando empiece el partido me pongo la camiseta. Pero después soy periodista. Yo no soy, como dicen muchos colegas, los respeto. Yo no soy hincha de la selección. Yo soy periodista primero. Periodista primero, periodista segundo, periodista tercero, periodista cuarto. Y después viene la selección. Me viene mi fanatismo, mi deseo, mis anhelos personales. ¿Por qué tengo que pensar que le vamos a ganar a Perú? Si perdimos con Ecuador en casa. Si perdimos con Paraguay en casa. Si no le pudimos ganar a Venezuela. ¿Por qué tengo que pensar que le vamos a ganar a Perú? ¿Qué me hace pensar que nosotros hoy le podemos ganar a Ecuador en Quito? La verdad, mi única esperanza es que aflore, que brote el fuero íntimo de tipos que sabemos que juegan bien al fútbol. Pero que la camiseta de la selección les hace daño, les hace mal. Y me pregunto si no es momento de patear el tablero. No sé si el entrenador se animará. Es más, me atrevo a decir que no. Y jugar estos dos partidos que quedan con otros jugadores. Con otros jugadores. Una idea vaga que tiro, ¿no? Con Pablo Pérez, con Gago, con Guanchope Ávila, con tipos con hambre. Con tipos con hambre. No sé qué. Con Maidana. Después lo armamos. No importa los nombres, ¿sí? Digo, uno ve jugar a algunos futbolistas y realmente da la sensación que les da lo mismo. Eso es lo más preocupante. Pareciera que les da lo mismo. Y no puede darte lo mismo. Yo cuando lo vi jugar a Benito ayer me parecía que no le daba lo mismo. Icardi anduvo torcido. Todos pedimos por él. Me incluyo. Yo pedí por Icardi. Yo quería que Icardi jugara. La verdad que mostró en estos dos partidos que no anduvo bien. Hay que reconocerlo. Hay que decirlo. Ayer tuvo un montón de situaciones, pero no anduvo bien. Hay jugadores que, no sé, Boca ofreció 6 millones de dólares por Pizarro. Ayer lo de Pizarro fue realmente un papel bochornoso. Bochornoso. Termina siendo los mejores futbolistas argentinos. Los que para Sampaoli son casi lacras. Sampaoli considera que el fútbol argentino es una basura. Sampaoli considera que el fútbol argentino es cabotaje, doméstico, no sirve para nada. Cada vez que se reúne con un futbolista le dice, tratá de irte, porque acá esto es bien nacional. Eso cree el técnico de la selección argentina. Pero ¿sabés quién te salvaron las papas, Sampaoli? La autora Costa y la Cunha te salvaron las papas. Y el venezolano que hizo el gol en contra. Entonces, te invitaría a la reflexión cuando decís las barbaridades que decís por atrás adentro. Ha tenido muchas reuniones con periodistas intentando sumarlos a la causa, intentando convencerlos que su método, su método. Quiero ver tu método. La verdad, en estos partidos no vimos absolutamente nada. No sé qué quiere hacer el equipo. Y tu actitud desesperada a un costado del campo, con Becachese atrás tuyo también. Si vas para la izquierda, Becachese va atrás tuyo. Vas para la derecha, Becachese va atrás tuyo. Vos gritás, Becachese levanta las manos. Dale, hermano. Calmate un poco. Dejá de vender humo. Calmate un poco. Calmate un poco. Cuando los jugadores te miran, lo único que ven es un tipo, un saltimbanque, un costado del campo, gritando, gesticulando, insultando, vuelto loco. Pará la moto. Pará la moto. ¿A qué viajaste a Europa? Te juntaste con cada uno de ellos dos, tres horas. Vieron video, video, video. Le mostraste pizarrita. ¿Para esto? ¿Y para gritar como un loco a un costado del campo? Te invito a la reflexión y bajá dos cambios, hermano. Porque así estamos cocinados. Sos vos nuestro guía. En vos depositamos la confianza. Y sos vos quien nos va a sacar de esto. Así no. ¿Nos quedará fuego sagrado para revertir la historia? ¿Alcanzará con eso de somos Argentina? Y otra pregunta que te hago es, cuando decimos somos Argentina, ¿cómo continuaríamos la frase? ¿No? Porque somos Argentina, ¿qué significa? Fuimos Argentina. Pero si desde el 93 no ganamos nada. ¿Qué somos realmente? Cuando nos creemos que somos los mejores. ¿Qué somos? Y nadie puede enojarse. Pastore no es solución de nada. Cuando digo algunas cosas, lamentablemente el tipo me da la razón. Cuando digo que Pastore no está para la selección nacional. Y para el técnico sea el primer cambio. Es el hombre que puede romper lo que está pasando. Pastore no puede jugar en la selección, Sampaoli. Me doy cuenta yo que no entiendo nada. Vos que sos uno de los mejores técnicos del mundo, ¿no te das cuenta? Que Dybala está tiernito, como dije el otro día. Y que Dybala se enojó y me mandó a operar a través de dos humoristas cordobeses. Dybalita, mi vida, no te enojes conmigo. Porque además sos injusto. Dije que sos un futbolista excepcional, que tenés muchísimas condiciones, pero que te veías tiernito para esta clase de partidos. Otra vez fuiste un tiernito. De lo peor de la cancha. Como en Uruguay, que pegaste unos saltos bárbaros. Como en la final de la Champions, que te zapateaba Sergio Ramos y pegabas al Tito. Creo que es un gran jugador Dybala. Le falta todavía un poquito de madurez para esta clase de partidos. Pensá, Sampaoli. Pensá con qué jugadores. Pensá con qué esquema. Pensá cómo vas a ser. Porque los argentinos, la verdad, que somos malos. Somos malos. Teníamos a Gareca a la vuelta de la esquina. ¿No? Pero cómo es un flaco desgarbado, tiene el pelo largo. No usa Dolce y Gabbana. No lo consideramos. Así somos los argentinos. ¿No? ¿Ustedes creen que va a ser fácil ganar a Tigre y a Gareca? ¿Lo creen Sonso? ¿Lo puso a Perú en la clasificación directa después de años y décadas de no jugar una Copa del Mundo? ¿Creen que va a ser fácil ganarle a Perú en el Monumental? ¿Alguien puede creer que eso va a ser fácil? Va a ser una tarea titánica. Titánica. Que ojalá podamos lograr. Invito al entrenador a reflexionar. Y a pensar con qué nombres. Y sobre todo las cosas, con qué esquema y con qué método. Porque hasta ahora no vimos nada de él. Hasta ahora es un fiasco. Un fiasco. Quiero saber tu opinión. Ahí que estás del otro lado. ¿Cómo ves a la selección nacional? Perdónenme por esta suerte de catarse. Mirá, ¿a qué cobrás? Gritando todo el tiempo. ¿Qué cobrás? ¿Qué cobrás? Yo te preguntaría. ¿A qué jugás? ¿Qué querés hacer, hermano? Explícame el equipo de ayer. Explícame. ¿Sabés qué? Tenés mucha suerte vos, Sampaoli. Tenés mucha suerte que no sos Bausa. Porque a Bausa lo hubiéramos puesto a la parrilla. Pero tenés un montón de la prensa que te banca. Y que te cubre y te protege. Si Bausa sacaba a Icardi perdiendo con Venezuela en el Monumental. Para poner a Pastore, se le caía la tribuna encima. Y hoy a vos nadie te dijo nada. Yo sí te lo voy a decir. El cambio que hiciste fue un bochorno. Fue una vergüenza. Como todo lo que venís haciendo desde que llegaste. Yo quiero ver a Sampaoli de Chile, hermano. Vos no te le animás a Messi y sus amigos. Si no te animás, andate. Si no te animás, andate. Hay que tener coraje. Bausa nos animó. Así terminó. Usalo como referencia. ¿Querés terminar igual que él? Animate. 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 Mostrá que te llevó a ser uno de los más reconocidos del mundo. Mostralo. No convoques más a jugadores. Porque la situación está proclive hacerlo. Convocá a los que puedan resolver la historia. Convocá a los que sean buenos en serio. Convocá a los que estén jugando bien. Convocá a los que estén jugando distinto. ¿Querés jugar en base a Messi? Rodialo con los que él se sienta más cómodo. Sabemos todos que Messi, con el único tipo que se siente cómodo con Gago. Llámalo Gago. Si vas a jugar para Messi y le vas a llevar a los amigos, por lo menos llévalo a uno que se la pase bien. En lugar de gritar como un loco. No, no, mirá, mirá. ¿Qué le pasa a este hombre? ¿Qué le pasa a este hombre? Este hombre es el técnico mejor pago del mundo a nivel de selecciones nacionales del mundo. Pará un poco, hermano. Pará. Pará, calmate. Calmate un poco. Así como lo cuestiono y como lo critico, como señalo estas cosas que no me gustan, quiero decir que él no es el máximo responsable. Él recién llegó. Los responsables son estos pibes que siguen jugando en la selección. Pero ellos no se ponen solos. Por eso tengo que hacer foco sobre él. Él los vuelve a poner en ese lugar. En el que para mí ya no deberían estar. A Jonathan le gusta la cocina y todo eso. La defensa, el 20%. El mediocampo, el 41%. La delantera, el 39%. Faltó la opción todo. Sí, claro. Que es lo que dicen muchos. Eso pina la gente. Y te da cuatro opciones el Twitter, ¿viste? Para hacer encuestas. Quiero aclarar esto. No, pero es una encuesta rara. Si quieres la próxima, pregúntame, Gaby. Te ayudo un poquito. Te doy una idea. Más allá de que el productor sos vos, ¿no? Yo no me meto. Quiero contar esto, además. Siempre he sido un tipo prudente. Muy prudente. Dígame qué día me metí en la vida privada de los jugadores. No, nunca. Jamás lo voy a hacer. Jamás. Jamás. Y habría, ¿eh? Sí, hay un video. No importa. No importa, digo. No importa. Cuando salen a jugar, salen a jugar. A mí lo que me molesta es que se crean los Rolling Stones. Eso sí me molesta. Que bajen por pista. Que orinen a la gente. Que no se saquen una foto. Que no... Porque después tomamos... Fíjate. Ellos proceden tan mal. Si queremos, pasando los tweets así despacito. Pero yo sigo hablando. Ellos proceden tan mal que cuando Messi hace algo normal, normal, como es romper filas y sacarse una foto con un nenito en Uruguay. O romper filas ayer y sacarse una foto con un nene discapacitado en el Monumental. Oh, ¿viste qué bien, Leonel? Porque ellos lograron, ellos lograron que generar una distancia con la gente que pasa a ser un hecho paranormal. Sacarse una foto con un niño. Cuando debiera ser lo más lógico del mundo. Ellos tenían que tener la humildad para ser de otra manera con la gente. No la tienen. Son los Rolling Stones, son los Oro Smith. Habienes privados para acá, habienes privados para allá. No hacen check-in. No pagan un extra. No saben cómo es la vida. Y yo creo que de esa forma están jugando. Por eso hablo de recurrir a futbolistas que tengan... Otra fibra. Que sientan la selección de otra manera. Que no tengan todo esto que te estoy contando, tienen las superstars. Estas superstars que nos están llevando a nada. A nada. Y a vos te digo otra vez. Dejá de ser hincha de los pibes. Dejá de ser hincha de los jugadores. Vos tenés que ser hincha de la selección argentina. Basta de vanagloriar, de ponerlos ahí arriba individualmente. Si querés poner ahí arriba individualmente, pon arriba a Messi y listo. Juntalo ahí con Guempes, con Maradona, con Pasarela, con Batistuta, con Canigia. Con el Chelo Simeone, con Ruggeri. Y no podés poner a muchos ahí arriba al resto. ¿Dónde lo querés poner? ¿Qué daño nos hizo Maradona con el Mascherano y Dios más? ¿Qué daño que nos hizo Diego? O la foto esa histórica de Mascherano contra Witzel y el otro Fellaini. Masche Fats, Mascherano contra esos dos. Y nos criamos que el fútbol era boxeo o MMA. El fútbol es otra cosa. Ayer le miraba el número de atrás a los jugadores. Y no es culpa de Mascherano, sino de quien lo pone en el equipo. Mascherano fue un jugador muy importante en la historia de la selección. Se cumplió un ciclo. ¿Cuál es ese problema? Fue un jugador muy importante. Se cumplió un ciclo. Como se le cumplió en Barcelona, donde ya es suplente. ¿Tiene algo de malo? No. Son muy pocos los que pueden ser parte del plantel de Barcelona. Pero hoy ya se le cumplió el ciclo allá. Acá, el único lugar que nos damos cuenta es acá. Que nos seguimos convocando. Habiendo jugadores más jóvenes que tal vez estén mejor. Esta que pierde Icardi es increíble. Icardi falló todas las que tuvo. ¿Cómo formarías el equipo para jugar entonces lo que viene? Porque Perú se juega la chance más grande de su historia de los últimos 30 años. Perú hace décadas que no va a una Copa del Mundo. Y si sacar un buen resultado en el Monumental, un buen resultado es no perder. Cierra la clasificación en su casa. Entonces Perú va a venir a aguantar el partido. Aguantar el partido. Te aclaro que Perú es más que Venezuela. Va a venir a aguantar el partido. La obligación es la Argentina que está urgido y tiene que ganar los tres puntos. A Perú con un punto en el Monumental. Le cierra perfectamente la ecuación porque define su casa, la clasificación. Entonces, ¿por qué le vamos a ganar con tanta facilidad como algunos creen? No, bueno, pero le tenemos que ganar a Perú de local. ¿Y por qué le vamos a ganar? Si ponemos con Ecuador, si ponemos con Paraguay, si empatamos con Venezuela de locales. Vamos a ganar a Perú. ¿Qué me hace pensar que nosotros hoy le podemos ganar a Ecuador en Quito? La verdad, mi única esperanza es que aflore, que brote el fuero íntimo de tipos que sabemos que juegan bien al fútbol. Pero que la camiseta de la selección les hace daño, les hace mal. Y me pregunto si no es momento de patear el tablero, no sé si el entrenador se animará, es más, me atrevo a decir que no, y jugar estos dos partidos que quedan con otros jugadores. Con otros jugadores. Una idea vaga que tiro, ¿no? Con Pablo Pérez, con Gago, con Guanchope Ávila, con tipos con hambre. Con tipos con hambre, no sé qué, con Maidana. Una, después lo armamos, no importan los nombres, ¿sí? Digo, uno ve jugar a algunos futbolistas y realmente da la sensación que les da lo mismo. Eso es lo más preocupante. Pareciera que les da lo mismo. Y no puede darte lo mismo. Yo cuando lo vi jugar a Benito ayer me parecía que no le daba lo mismo. Icardi anduvo torcido, todos pedimos por él, me incluyo. Yo pedí por Icardi, yo quería que Icardi jugara. La verdad que mostró en estos dos partidos que no anduvo bien. Hay que reconocerlo, hay que decirlo. Ayer tuvo un montón de situaciones, pero no anduvo bien. Hay jugadores que, no sé, Boca ofreció 6 millones de dólares por Pizarro. Ayer lo de Pizarro fue realmente un papel bochornoso. Termina siendo los mejores futbolistas argentinos, los que para Sampaoli son casi lacras. Sampaoli considera que el fútbol argentino es una basura. Sampaoli considera que el fútbol argentino es cabotaje, doméstico, no sirve para nada. Cada vez que se reúne con un futbolista le dice, tratá de irte, porque acá esto se ve nacional. Eso cree el técnico de la selección argentina. Pero ¿sabés quién te salvaron las papas, Sampaoli? La autora Costa y Acuna te salvaron las papas. Y el venezolano que hizo el gol en contra. Entonces, te invitaría a la reflexión cuando decís las barbaridades que decís puertas adentro. Ha tenido muchas reuniones con periodistas intentando sumarlos a la causa, intentando convencerlos que su método, su método. Quiero ver tu método. La verdad, en estos partidos no vimos absolutamente nada. No sé qué quiere hacer el equipo. Y tu actitud desesperada a un costado del campo, con Becachese atrás tuyo también. Si vas para la izquierda, Becachese va atrás tuyo. Vas para la derecha, Becachese va atrás tuyo. Vos gritás, Becachese levanta las manos. Bueno, dale hermano, calmate un poco. Dejá de vender humo, calmate un poco. Calmate un poco. Cuando los jugadores te miran, lo único que ven es un tipo, un saltimbanque, un costado del campo, gritando, gesticulando, insultando, vuelto loco. Pará la moto. Pará la moto. ¿A qué viajaste a Europa? Te juntaste con cada uno de ellos dos, tres horas. Vieron video, video, video. Le mostraste pizarrita. ¿Para esto? ¿Y para gritar como un loco a un costado del campo? Te invito a la reflexión. Y bajá dos cambios, hermano. Porque así estamos cocinados. Sos vos nuestro guía. En vos depositamos la confianza. Y sos vos quien nos va a sacar de esto. Así no. ¿Nos quedará fuego sagrado para revertir la historia? ¿Alcanzará con eso de somos Argentina? Y otra pregunta que te hago es, cuando decimos somos Argentina, ¿cómo continuaríamos la frase? ¿No? Porque somos Argentina, ¿qué significa? Arroba Líder Manolay, nuestra vida de comunicación. Ya te invito a que participes, a que nos escribas, a que nos digas qué ves de esta locura que nos envuelve en este momento. Cuando algunos, en este caso yo voy a hablar en primera persona, voy a decir cuando yo, cuestiono, critico, señalo, es siempre con un ánimo de construcción. Siempre. Siempre. Habría que sortear esta apreciación que voy a hacer, pero en nuestro país es imposible sortearla. No la puedo soslayar porque enseguida hay gente con muy malos pensamientos. Lo primero que voy a aclarar es que estoy tan interesado como ustedes, si se habla de interés, deseoso como ustedes, si hablamos de deseo, con ganas, si hablamos de aquello que nos llena, nos completa como personas, que Argentina juegue la Copa del Mundo. Bueno, tengo las mismas o más ganas que vos que estás del otro lado, porque trabajo como periodista, porque lo más importante que tenemos los periodistas que cubrimos fútbol es poder trabajar en una Copa del Mundo, porque tuve la suerte de cubrir cinco mundiales y para mí sería un sueño no solo completar mi sexto mundial, sino conocer Rusia, por ejemplo. Porque es mi trabajo, porque es una manera de confirmar cada cuatro años que uno está vivo en la tarea y que va rivalidando los laureles, los pergaminos, sus títulos, si querés llamarlo de esta forma. Porque tengo un hijo que ama el fútbol, que juega el fútbol, porque yo amo el fútbol también, porque fui socio de un equipo desde que tenía un día de vida, porque voy a la cancha desde que tengo menos de un año, hace más de 40 que vi al estadio casi todas las semanas, porque ya he comentado más de mil partidos y porque amo el fútbol igual o más que vos, igual o más que vos. Pero además de todo eso, tengo un compromiso con la tarea, con la profesión que elegí, que abrazo con afecto, con amor. Lo más lindo que tengo en la vida después de mi hijo es ser periodista. Y tengo la suerte de poder hacerlo todos los días y de tener la chance, como muy pocos tienen, de contar con cuatro horas por día para decir todo lo que tengo ganas. Con total libertad, tanto en Canal 26 como en Radio Latte, donde estoy todas las mañanas. Como en Fox, los lunes o los domingos. Y cuando hace tanto tiempo vengo cuestionando y señalando lo que está pasando, mientras otros eligen no decirlo, yo no digo que aquí yo no tenga razón lo que yo la tenga, que quede claro. Solamente hay que hablar de por qué digo lo que vengo diciendo, que no es nuevo. Hoy, ¿qué hago? ¿Le pego al muerto en el suelo? Supongamos que no está muerto. ¿Le pego al tipo que está en terapia? ¿Le pego al tipo que está agonizando en el suelo? No, si yo le pegué cuando estaba parado. Yo cuando estaba parado le invité a pelear, le dije levantá la guardia. Ahora que está en el suelo le voy a pegar. Ahora todos le pegan en el suelo. ¿Cuánto hace que vengo diciendo todo esto que vengo diciendo? Los amigos de Lionel, ¿cuántos años hace? Por eso Messi no me habla. Otra cosa, no tengo problema alguno con Messi. ¿De dónde inventan cosas como que yo le digo pecho frío, como que yo digo que es malo? ¿Qué están hablando? Me gustaría que escuchen bien o que en algún momento me manden un video. Un video. Cuando otro video pido disculpas, hago la prenda que ustedes quieran, cumplo con la tarea que me asignen. Un video donde yo le haya dicho pecho frío a Messi. Uno. Uno. Un video donde yo diga que Messi no sirve. Todo lo contrario, lo que van a escuchar siempre de mí. Y que crean en sus cualidades. Y otra cosa es que no señale que desde que llegó a la selección, es un fiasco este tipo. Es un fiasco. Es casi un bochorno. Él y el pelilargo colaborador que tiene atrás. Que se contagió. Becachés era un pibe normal. Dirigía la Defensa y Justicia y la rompía. Lo llamabas, atendía el teléfono. Se contagió. Se vuelven locos. Se vuelven locos. ¿Cómo no exigirle a Sampaoli que es el técnico que más plata gana en la historia del fútbol argentino? En toda la historia del fútbol argentino, en nuestra rica historia, en nuestra hermosa historia, Sampaoli gana más dinero. Se lo pagan, lo merece. Aquí nadie te regala la plata. Gana más plata que Bilardo, que Menotti, que Bianchi, que Ramón Díaz, que Martino, que Maradona, que todos. Tiene 14 colaboradores y pidió incorporar un decimoquinto, que es un fisioterapeuta cubano que él ya tuvo en Chile. De ahí a tener las injerencias y las ínfulas que este hombre tiene, me parece que es el momento en el cual Claudio Tapia, presidente de la AFA, tiene que ponerse los pantalones largos. Y si no tiene la capacidad para ponerse los pantalones largos, que llame elecciones. De ninguna manera voy a permitir que sea Sampaoli quien elija la música que se pasa en el entretiempo de un partido. Sampaoli definió que ayer en el entretiempo había que escuchar a los redonditos de Ricotta y a la Renga. Estamos todos locos. ¿Por qué no te ocupás de jugar más o menos de forma decorosa? Y te das cuenta, como nos damos cuenta a todos los argentinos más o menos razonables, que amamos el fútbol y que vemos a la selección siempre que juega, que Pastore no puede ser solución de nada. Que Dybala está muy tiernito. Que se terminó la época de los Agüero, los Di María y los Mascherano, los Romero. Solo vos no te das cuenta. Algún día me acuerdo que haciendo una editorial en Fox, agarré una escoba, empecé a pasarla, ¿no? Me gusta hacer un poco de show. Creo que el periodismo, mientras uno diga lo que tiene que decir con contundencia, con respeto, porque siempre hablo con respeto, pero con contundencia. No me interesa ser amigo de Sampaoli. No estoy para eso. Cuando estudié periodismo no había una materia que decía amigo de. Periodismo, hago periodismo. El que la entienda bien y el que no la entiende, problema de él. Cuando agarré una escoba y empecé a barrer y decía, Bausa, barré porque te barren, barré porque te barren, te barrieron. Te barrieron. Cuando tenés un técnico que es alcahuete de los futbolistas, está frito. Sampaoli llega y en las primeras conferencias de prensa lo único que hizo fue una secuencia tras otra con respecto a Messi. El rey Leo, el enorme Leo, el gigante Leo, Leo es nuestro. Una vergüenza. Una vergüenza. Yo nunca escuché a Bilardo hablando así de Maradona mientras Bilardo era jugador y Maradona era su técnico. Nunca. Nunca escuché a Menotti hablar así de Kempes o de Pasarela mientras estos eran sus jugadores. El técnico es el líder. El técnico es el guía. El técnico es la bandera. Y tiene que tener una autoridad moral y de conducción por encima de cualquier jugador. Hasta de su capitán y por más figura que sea, llámese Messi. Sin desconocer lo que significa Messi. Pero basta de chupar las islas medias. O tenés miedo que te saquen. La verdad que la coyuntura me lleva a pensar que San Paoli convocó a Güelo porque es amigo de Messi. Como siempre dije, los amigos de Lionel. Una banda que nunca se terminó. Una banda que nunca se terminó. De lo contrario, explíquenme ustedes. En qué otro escenario, con una situación que no nos resultaba favorable en el centenario de Montevideo. O perdiendo con Venezuela en nuestra casa. ¿En qué otro escenario va a recurrir a Güero? Digamos, fueron dos escenarios absolutamente propicios para el ingreso del Kun Agüero. La historia me lleva a pensar que efectivamente vino a completar un lugar porque es el mejor amigo de Messi. Porque es el mejor amigo de Messi que estuvo en la selección. De lo contrario, si el técnico no lo usa, no lo tiene en cuenta. Y tiene como prioridades por encima del Kun Agüero a Pastore en ambos partidos. A Benedetto ayer, esto me hace pensar, que no lo considera el Kun Agüero. Y si no lo considera, por suerte no lo considera. No lo traigas más, hermano. No lo traigas más. Como dije hace un rato, se terminó la era de Di María, de Mascherano, del Kun Agüero, de Pastore, de Romero, de Vanega. Creo que algunas cosas se terminaron. Algunas cosas se terminaron. Esto que le pasa a Di María, que estamos viendo pantalla, es solamente producto de la presión. Que no puede soportar por las críticas. Además, porque permite él que su mujer salga en redes sociales a defenderlo. Y a interactuar con hinchas o con internautas. Está todo mal en la selección nacional. Y la historia me marca lo siguiente. Y me pregunto, ¿por qué vamos a ganar los dos partidos que quedan? Ojalá los ganemos, ¿no? Si ganamos los dos partidos que quedan, vamos directamente a la Copa del Mundo. Si ganamos los dos partidos que quedan, vamos directamente a la Copa del Mundo. Si conseguimos cuatro puntos, cuatro puntos, sería buenísimo. A ver, con esta selección tan floja que tenemos, conseguir cuatro puntos es casi una quimera. Es tirarse un pleno con la última plata que te quedó en el bolsillo. Pero bueno, cuatro puntos. Vamos a pensar que alguna vez los Rolling Stones se van a sacar la pilcha de superestrellas y van a ponerse la de Fagina. Supongámoslo. Con cuatro puntos, ¿podemos ir directamente al Mundial? ¿Podemos ir al repechaje o podemos quedar eliminados? Con uno, dos o tres, ni te cuento. Perdiendo los dos partidos nos quedamos afuera. Uno, dos, tres, cuatro o seis puntos. Con cualquiera de esta cantidad de puntos que obtengamos en los próximos seis, podemos ir al repechaje, podemos clasificarnos o podemos quedar afuera. Lo único que nos garantiza ir al Mundial y no depender de nadie más son los dos partidos. Y me pregunto, te pregunto, ¿por qué le vamos a ganar a Perú de local? Ojalá. Que quede claro, mi deseo va por otro lado. Y me molesta tener que aclararlo todo el tiempo. Por la mala fe de muchos que están del otro lado. No, quiere que gane. Sí, quiero que gane. Y más que vos. Porque vivo de esto. Porque quiero ir al Mundial, porque quiero laburar, porque me encanta ir al Mundial, porque es lo más lindo que hay. Porque soy argentino y cuando empiece el partido me pongo la camiseta. Pero después soy periodista. Yo no soy, como dicen muchos colegas, los respeto. Yo soy hinchas, no, yo no soy hinchas de la selección. Yo soy periodista primero. Periodista primero, periodista segundo, periodista tercero, periodista cuarto. Y después viene la selección. Viene mi fanatismo, mi deseo, mis anhelos personales. ¿Por qué tengo que pensar que le vamos a ganar a Perú? Si perdimos con Ecuador, en casa. Si perdimos con Paraguay, en casa. Si no le pudimos ganar a Venezuela. ¿Por qué tengo que pensar que le vamos a ganar? Y van a encontrar muchos videos de esos. Es que sin él no tenemos posibilidad alguna de soñar con nada. Silencio, Macu, por favor. Sin él no podemos soñar con nada. Por suerte lo tenemos. Y si lo tenemos, aprovechémoslo. Ahora, aprovecharlo significa aprovecharlo en forma integral. Si queremos que el equipo juegue en torno a él. No lo hagamos jugar a 40 metros del arco. Es una serie de desaguisado tras otro. Esto no es casual. Esto que nos pasa no es casual. Y no es de ahora. Por eso digo, algunos se dieron cuenta ahora. Bienvenidos. Bienvenidos. En mi tren no pueden subir. A mi tren no suban. A mi tren no suban. Porque en algún momento en ese tren yo manejaba la locomotora y parecía un loco. Y me señalaban, me cuestionaban. Ahí va el loco. Ahí está el loco que critica a los jugadores de la selección. Al que ustedes aman. Y ustedes se equivocan. Ustedes se equivocan. Ustedes no deben amar a estos pibes. Ustedes deben amar la camiseta argentina. Lo que debemos amar con profunda devoción es la camiseta de la selección argentina. No a estos pibes. Porque estos pibes no han hecho nada para que sean amados. Podemos amar a Maradona, que jugaba con el tobillo roto, que viajaba en económica, fila 40. Llegaba, jugaba y volvía y jugaba allá. Fila 40, cruzaba el océano un sábado, llegaba el domingo y jugaba el martes. Digo, a esos tipos los podés amar. A esto. Que son una mezcla de Aerosmith con Rolling Stone. Que baja con los auriculares. Que tienen un profundo desprecio por vos. Tienen un profundo desprecio por vos. Y te lo llevo contando hace años. Que no tienen contacto con vos. Que si pueden evitarlo, lo evitan. Le generás urticaria. Entendelo. Eso le provocás vos a estos pibes. ¿Y vos los amás? ¿Vos vas a la cancha a gritar por ellos? No, tenés que gritar por la selección argentina. Y hoy no hay mucho para gritar la selección argentina. ¿Sabés por qué? Porque ellos no han hecho un mérito suficiente para que gritemos por la selección argentina. Una selección argentina que no tiene norte. Que no tiene rumbo. Que no sabemos qué quiere hacer. Cuando la selección argentina la dirigía Menotti, te guste o no. Porque Menotti genera las antinomias que también despierta en cuanto a antagonías Bilardo, por ejemplo. Vos sabías a qué querías jugar Menotti y sabías a qué querías jugar Bilardo. Yo te pregunto. ¿Alguna vez supiste que querías jugar el Tata Martino? ¿Alguna vez supiste que querías jugar Maradona? ¿Alguna vez supiste que querías jugar el Diego Entrenador? ¿Alguna vez supiste que querías jugar Batista? ¿Alguna vez supiste a qué querías jugar Edgardo Bausa? ¿Sabemos hoy qué pretende hacer Sampaoli? Cuando llegó Sampaoli me acuerdo que dije, bienvenido Sampaoli, te tengo fe, todo mi crédito. Me parece además una cuestión de caballero hacerlo, ¿no? Una vez que ha sido nominado, una vez que fue designado, que firmó contrato. Digo, ¿vamos a apoyarlo? Claro que sí, apoyémoslo. Además, hoy a los que creen que a vida cuenta del no, el no rotundo de Simeone, otra vez. El no de Simeone, el no de Gallardo, creo que Sampaoli era uno de los apetecibles entrenadores con posibilidades de dirigir la selección nacional. Una cosa es que yo le dé la bienvenida formal.